Rich, ¿dónde están las cajas de Hagi? No lo sé, ¿cómo sabría? ¿Recuerdas la última vez que limpiaron este lugar? No ¡Exacto! Nadie en la estúpida compañía sabe lo que hace ¡Ugh! Te juro que no he visto ni una caja en su lugar Desde que empezaron a llenar todo con basura para el orfanato Claro Lo entiendo Es un proyecto tierno y todo eso Por la marca, pero ¡Ugh! Es complicado que me alegre cuando los manufacturantes vienen con nosotros Porque no podemos encontrar las estúpidas cajas Rich Oh, tienes razón, tienes razón Es... es para los huérfanos Solo quisiera que hubiera menos cajas Esto supera mi soportamiento ¿Eso es una palabra? ¿Soportamiento?